Bueno señores, ya casi finalizando el 2022 y seguimos por acá revisando el resultado de las ventas de los diferentes modelos. Definitivamente Lexus es una marca muy reconocida y hoy estaremos comentando sobre su segundo modelo más vendido en lo que va del año, o sea, de este 2022. El rediseñado NX se parece bastante al modelo anterior, pero es mucho más rápido, con mejor economía de combustible y también más elegante. Es un Sport Utility pequeño y en el video de hoy pues le estaré comentando sobre el NX350 All Wheel Drive de 4 cilindros turboalimentado acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades y también comentándole sobre el NX350H All Wheel Drive también, que combina un motor de 4 cilindros con accionamiento eléctrico y una transmisión continuamente variable controlada electrónicamente. El híbrido no solo ofrece una mejora en el ahorro de combustible, sino que se siente mejor durante la conducción. El NX350 con su 4 cilindros turboalimentado de 275 caballos tiene más potencia y es un poco más rápido que el híbrido según algunas pruebas. Si bien su transmisión automática convencional de 8 velocidades hace cambios ascendentes sin problemas, se le critica los cambios descendentes bruscos durante una aceleración fuerte. También hay un NX250 disponible con tracción delantera o en las 4 ruedas que utiliza un 4 cilindros de 2.5 litros no turbo y con 203 caballos y el híbrido enchufable NX450H que tiene la capacidad de conducir con energía eléctrica hasta 37 millas. El NX350 solo de gasolina tuvo un frenado mucho mejor que el híbrido. Ambos NX brindan una conducción firme absorbiendo muy bien la mayoría de los baches. Definitivamente el Exus brinda en sus vehículos una buena amortiguación. Se nota también la calidad y la comodidad de la cabina del NX. Los asientos delanteros son lujosos con amplios refuerzos laterales. Ahora, las ventanas un poco pequeñas, lo que compromete la visibilidad hacia el exterior, particularmente hacia atrás. Hablando de la pantalla táctil del sistema de información y entretenimiento, es más fácil de usar que la complicada configuración del NX anterior. La advertencia de colisión frontal, también el frenado automático de emergencia con detección de peatones. La advertencia de punto ciego, de tráfico cruzado, la advertencia de salida del carril, el control de crucero adaptativo o cruise control y las luces altas automáticas son estándar. Ahora, Consumer Report le da una calificación de 77 en una escala del 1 al 100 y su MSRP o precio sugerido por el fabricante es de $38,350. Como le decía, este es el segundo modelo de Lexus con mejores resultados del NX. Se lograron vender 42,914 unidades. Estamos hablando, señores, de una disminución en sus ventas de 24.71%. Esto cuando hacemos la comparación con el mismo periodo del 2021. Bueno amigos, si les resultó interesante la información, por favor, compártanla y como siempre la invitación para encontrarnos aquí mismo en esta plataforma y seguir hablando sobre el mundo automotriz. Cuídense mucho, nos vemos pronto.